La diseñadora boliviana Verónica Zapata participará de una gala benéfica en Valencia con su colección denominada Luna Llena. Gracias a la invitación que siempre me hizo una amiga muy querida que es la que dirige el MOMIM, que es un movimiento de mujeres indígenas del mundo que lo que busca es hacer una inclusión, es decir, buscar la inclusión entre todas las mujeres, la unidad entre todas las mujeres, el de apoyarnos entre todas esas, el movimiento que me ha incluido, me ha invitado, del que formo parte y del que tengo lo agrado de poder participar a hacer una presentación en esta gala, donde va a haber desde subasta de cuadros que valen aproximadamente, lo van a pesar la puja a partir de los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Serán más de 100 prendas que fusionan lo artesanal y lo que se usa día a día, con el objetivo de reactivar la ayuda a las mujeres indígenas de diversos países, incluyendo Bolivia. Por ahora ya tengo la invitación, me comentaba Pilar, que vamos a tener dos o tres presentaciones. La primera es la gala, que es el 30 de este mes, o sea, este fin de semana, por eso hoy parto mañana para poder estar unos días en Madrid, donde vamos a tener algunos contactos y alguna cena. Luego estaremos en Valencia, en la gala principal. Y por supuesto vamos a estar también en Madrid de vuelta, si Dios quiere, viendo otros contactos personales míos a través de gente amiga que tienen que ver con el hábito de la moda, tratando de promover la moda artesanal y también la moda Verónica Zapatana. ¡Gracias!